Guasteco, yo soy señores, ahora acabo de llegar. Estas son las mañanitas, las que se cantan en la Huasteca, hay muchas cosas bonitas que tú no sabes, quiero que sepas. Con mi canto de serranía y unos ramitos de frescas flores, te deseamos toda la vida, que Dios te colme de bendiciones. En esta fresca alborada, las mañanitas vengo a cantarte. Con mi canto de serranía y unos ramitos de frescas flores, te deseamos toda la vida, que Dios te colme de bendiciones. Perdona por despertarte, pero traemos mucha alegría. Queremos felicitarte, darte un abrazo en este tu día. Con mi canto de serranía y unos ramitos de frescas flores, te deseamos toda la vida, que Dios te colme de bendiciones. Baja mora, de potrero, becerrero, de tus plillas, trono de montarquesilla, fue caballo, caballero, sin piquetes de avispero, me comí el pan al entero, porque ya entendí la maña, la ciencia no me hace extrañar. O sea, no crezco allá en la grama, porque oigo y veo el programa, y al que sabe, y al que sabe no lo engañan. Campo en milagro, musí, murmullo, te seduce y es tan tuyo. Aquí se planta un ranchero, que alegre les va a cantar, que alegre les va a cantar. Aquí se planta un ranchero, le canto al amor que quiero, a esa que me sabe amar. ¡Bravo! ¡Que se oiga el aplauso, por favor! Bienvenidos, bienvenidas a una emisión especial de Veracruz Agropecuario. Hoy celebrando 43 años de estar al aire, con el orgullo de producir, precisamente, orgullo a través de la gran señal de Radio Televisión de Veracruz. Gracias a este gran grupo que nos acompaña esta tarde, Trenhuicani Huasteco, con las Mañanitas Huastecas. Hoy le damos la bienvenida, y es un honor enorme tenerlos aquí en el estudio, gracias a Difusión Cultural de la UVE. Forman parte del elenco artístico de esta institución a la que bien queremos. Y, pues, bueno, a los Trenhuicani Huastecos también les queremos mucho, porque forman parte de la historia de nuestro Veracruz Agropecuario. Luego le digo por qué, pero por lo pronto un saludo a don Antonio Hernández, fundador de Trenhuicani Huasteco, y a sus hijos, a Jorge Alberto, Marco Antonio, que se encuentran con nosotros, y Guillermo Landa. Pues, a nombre de todo un equipo de trabajo que está muy emocionado, le damos la bienvenida, y en esta ocasión, de manera especial, le agradecemos a nuestro también muy querido Joaquín Becerra Zabaleta, que nos acompaña en esta transmisión. Inge, bienvenido, qué honor estar con usted. Es un placer, Isela, para mí estar con ustedes, compartir con todo este público hermoso y talentoso este aniversario 43, decirles a todos, amigos, que toda institución que nace, crece, se desarrolla, nos transmite el mensaje de que el universo sigue confiando en todos aquellos hombres y mujeres que le ponen el corazón a las cosas. Y el sector agropecuario, forestal, le ha puesto el corazón al estado de Veracruz, y hoy es un baluarte, y es una referencia a nivel nacional en producción y desarrollo económico. Exactamente, la verdad, ingeniero, es que a nosotros nos toca seguir con la encomienda de hombres y mujeres muy comprometidos que en 1980 diseñaron este programa. Un saludo a Julio González, productor, fundador de Veracruz Agropecuario, quien tuvo el ingenio, la idea y el compromiso de sembrar bien la semilla que hoy germina y que nos sigue dando frutos. La verdad es que nos sentimos muy honrados de ser parte de este equipo de trabajo, y en el transcurso de este programa especial, que por esta ocasión durará hora y media, estaremos escuchando y conociendo algunas de las voces que hacen posible este programa cada tarde-noche a través de TV Más y de Radio Más, porque sabrá, usted lo sabe, ingeniero, pero quien no lo sabe, desde el año 2000 que se fundó Radio Más, el único programa que forma parte de la transmisión en combo, que es simultáneo en radio y televisión, es Veracruz Agropecuario. Así que queremos saber desde dónde nos sintonizan, si nos escucha usted por radio, por tele o por redes sociales. Estamos en vivo en el 2288-423500 y también a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y en el canal de YouTube de TV Más. Estamos hoy más que nunca orgullosos de transmitir en vivo de Jalapa para el mundo. Y agradecidos, ingeniero, porque este programa, si tiene toda la historia que tiene, es en buena medida por los contenidos y por las personas que nos hacen el favor de compartirnos sus historias. Sí, Cela, hay 43 vagones cargados de cultura, información, tecnológica, conocimientos científicos relacionados al campo, que pretenden precisamente eso, que usted sea un detonante de la economía regional, de la economía estatal, y junto con eso, influir significativamente en el agro mexicano. Hay que recordar, Isela, también, que Veracruz Agropecuario nace aquel 1980, ese 6 de enero, justamente en una visita que hace el entonces presidente de la República Mexicana al puerto de Veracruz para conmemorar el aniversario de la ley agraria del país. Entonces, Veracruz Agropecuario está vinculado con esa ley agraria, Agris o Ayer Campo, y usted es parte del campo, somos parte del campo, y nos debemos a él, Isela. Exactamente, siendo gobernador, don Rafael Hernández Ochoa, que le enviamos un saludo con mucho cariño a la familia de don Rafael, que son ahora amigos nuestros también, pues aquí estamos viendo algunas imágenes de lo que fue, yo creo que en una segunda etapa Veracruz Agropecuario, en ese momento el productor era Raimundo López Peirani, quien yo creo que sí fue un parteaguas también dentro de la gran historia de este programa, porque también fue un hombre que supo tener la visión de darle seguimiento pues a la gran encomienda en ese tiempo. Mira, estamos viendo a Guillermo Bobadilla que era la voz autorizada del café, seguro usted recuerda, y pues eso, la verdad es que han sido muchas personas las que han, imagínense, 43 años de historia, son muchas las personas que han compartido su conocimiento, su compromiso, quienes se han sumado a la causa por el gusto de compartir saberes que tienen que ver con la apuesta de impulsar la producción del campo, la producción y el consumo. Ahí vemos a Pepe Llanos en el estado del tiempo que este programa teníamos en vivo un meteorólogo, lo cual nos encantaba, y Pepe pues sigue siendo un gran amigo nuestro con esa sección que al día de hoy es la consentida, ingeniero, puede faltar lo que sea en Veracruz Agropecuario, pero que no falte el estado del tiempo. Ahí vemos a nuestro querido Juan Cervantes que también le enviamos un abrazo con mucho amor y con agradecimiento porque es eso, es gente seria, comprometida, y ahí estoy yo con esos cachetotes, que pues esta fue una temporada, digamos, más reciente relativamente, ahí el productor Rubén Cruz Acosta que también le enviamos un beso a Rubén, a Raimundo Cortés que es productor todavía y que está ahora mismo dirigiendo cámaras, a Ana Laura Rodríguez Durán que es la productora, la primera mujer productora de este programa junto con Josefina que en un momento formó parte también de este equipo y que hasta hacía cámara, nos cuentan, esa es una historia que yo he recibido, pero bueno, a todas las personas que han formado parte de este equipo, de este proyecto, nuestro agradecimiento. Y pues hoy queremos también agradecerle a las instituciones que se suman a nuestra causa, ya lo decíamos, gracias a la Universidad Veracruzano, hoy está Tlenhuicani, Madera con nosotros, gracias, pues también a esta gestión, y hoy queremos agradecerle a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Gobierno del Estado de Veracruz que, ¿qué cree ingeniero? Mandó regalos por ser una fecha tan especial para el programa, envió un kit, cuatro kits para nuestros televidentes, radioescuchas y para quien nos siga a través de redes sociales, ¿qué le parece? Por supuesto, Isela, el kit para que usted sepa consiste en una desmalizadora, dos bombas fumigadoras, una mediana, una grande y un paquete de semillas relacionadas con la fertilidad, mucuna, para aportar nitrógeno al suelo, así que esto es maravilloso y puede llegar a las manos de usted para que lo implemente allí en el campo siempre y cuando tenga necesidad de hacerlo. Eso es muy importante, ingeniero, que lo necesite y que demuestre que lo necesite y que lo va a utilizar, así que, mire, tenemos cuatro kits y la dinámica es la siguiente, serán dos para dos llamadas telefónicas al 22 88 42 35 00 y necesitamos que cumplan los siguientes requisitos, residir en el estado de Veracruz, comprobar posesión de tierra con contrato de arrendamiento de terreno de uso agropecuario o documento de posesión de tierra emitido por la autoridad correspondiente, por supuesto, una identificación oficial, puede ser el INE o la CUR vigente y comprobante de domicilio vigente. Ahí tenemos, mire, qué consiste cada kit, son cuatro kits para dos personas que vía telefónica se comuniquen con nosotros y también para redes sociales, las redes sociales la dinámica es la siguiente, una publicación con el hashtag Veracruz Agropecuario 43, tiene que enviarnos una foto, video, mostrando una acción que tenga que ver con su trabajo agrícola, trabajo de campo, siembra, es una idea, pero usted puede enviarnos lo que usted quiera incluyendo el hashtag mencionado, hashtag Veracruz Agropecuario 43 y pues eso, apelamos a, pues sabemos que podemos tener confianza en nuestra audiencia, pero eso es importante que usted realmente lo necesite porque lo tendrá que demostrar eventualmente, así que serán dos kits para la gente que nos acompaña a través de redes sociales y dos kits para quienes se comuniquen al 22 88 42 35 00, recuerde que estamos en vivo esperando sus comentarios, dudas, críticas, sugerencias o algo que se me ocurre ingeniero, a ver cómo le suena, qué le representa en su vida Veracruz Agropecuario, ¿a usted qué le representa? Pues la visión del gobernador Hernández Ochoa, ese hombre de campo, un ranchero que a base de tanto esfuerzo logró darle significado y valor al campo, hoy por ejemplo la CEDARPA cumple digamos esa visión, esa expectativa del entonces gobernador del estado. Sí, exactamente, ellos continúan con una encomienda muy importante que tiene que ver con el impulso al motor económico de nuestro estado como lo es el mundo rural y en este programa apostamos por estrechar lazos entre lo que sucede entre la sociedad, sociedad urbana y la del campo y bueno, para seguir conociendo un poco de la historia de este programa aquí la producción preparó la siguiente cápsula. Se dice fácil, pero llegar al cuadragésimo tercer aniversario es algo digno de elogio y celebración. Por eso en Veracruz Agropecuario estamos felices de poder sumar un año más a la misión que desde 1980 nos fue encomendada ofrecer atención y servicio promocionando una cultura de la tierra sustentable, ecológica y productiva creando y multiplicando una gran familia agropecuaria. Han sido 43 años de ir mano a mano con los agricultores y ganaderos de la región difundiendo los mejores procedimientos así como los beneficios de la biocultura con cultivos y crianzas integrales sanos y productivos. Nos sentimos realmente orgullosos de poder ser un enlace permanente entre ingenieros, técnicos y especialistas que a lo largo de estos años han colaborado con nuestro espacio ofreciendo su talento, consejos, conocimientos y técnicas en las más diversas áreas de la producción agropecuaria y los productores grandes, medianos y pequeños, mujeres y hombres que se han comunicado con nosotros ya sea telefónicamente o mediante las redes sociales planteando sus dudas y preguntas o nos han invitado a conocer sus fincas y huertos, ranchos y ganaderías. Estamos sumamente satisfechos al poder ofrecer valiosos ejemplos de cultivos integrales sustentados en el ciclo de la vida y abocados al rescate ecológico de los suelos, los ríos y los bosques y celebramos que en Veracruz Agropecuario nuestros servicios aplican por igual para las grandes extensiones agropecuarias que para las milpas más humildes, los huertos urbanos o incluso los cultivos realizados en macetas, en los balcones, terrazas y azoteas de las casas particulares. Han sido más de cuatro décadas desde que emprendiéramos esta noble empresa de la mano de Julio González, Miguel Cornelio, Leti Casillas y Miguel Renaud. De igual manera recordamos al biólogo Jorge Paisajovic, a los conductores Olivia Ramos, Monserrat Alaniz y Manuel Munguía y a los productores Raimundo López Peirani y Rubén Cruz por solo mencionar algunas de las muchas personas que nos han acompañado y apoyado a lo largo de estos años. Claro que es necesario mencionar también a nuestro amable teleauditorio, sin el cual todo nuestro trabajo sería inútil y que nos ha seguido con constancia y fidelidad todo este tiempo y así esperamos continuar porque nuestro proyecto es como el trabajo agropecuario que representa un ciclo del que siempre podemos aprender algo nuevo y positivo y cuyo fin es al mismo tiempo un nuevo comienzo. Hola, buenas tardes mi nombre es Arturo Serrano Solís trabajo en la Universidad Veracruzana y en este día muy especial quiero felicitar a todas las personas que laboran en Veracruz agropecuario por sus 43 años de labor ininterrumpida en la divulgación del conocimiento científico y tecnológico a favor de las y los veracruzanos que hacen del campo una vocación muchísimas felicidades y muchas gracias por hacernos parte de su programa enhorabuena Pues muchas gracias al doctor Arturo Serrano Solís quien es director del área biológico agropecuaria de la Universidad Veracruzana con quien evidentemente hacemos equipo de manera frecuente porque sumamos contenidos nos enriquecen los contenidos a partir del que hacer científico y académico de nuestra máxima casa de estudios gracias de manera especial por un hermoso reconocimiento que hicieron el favor de llegar aquí para todo el equipo de trabajo por estos 43 años de historia gracias a todo el equipo de trabajo que integra esta dirección insistimos vaya nuestro respeto y nuestro agradecimiento por sumarse a nuestra causa y este mismo agradecimiento y respeto lo hacemos extensivos a nuestros invitados esta noche que de alguna manera representan a los productores y a las alianzas estratégicas que tiene Veracruz Agropecuario a lo largo de su historia y hoy está con nosotros Don Fortino Ramos Lemus un productor muy reconocido de litchi de pimienta ahora más lo que se acumule en la semana imagino Don Fortino porque usted tiene una mente muy inquieta bienvenido ¿cómo está? bueno pues muy agradecido con todos ustedes desde hace casi 30 años que nos visitaron por primera vez y pues a eso se debe que el litchi ha llegado donde ha llegado mucho le debemos hace 30 años fue la primera vez que Veracruz Agropecuario llegó a su huerta nos visitó ¿usted recuerda quiénes iban? realmente tú mencionaste Peirani Ramundo López Peirani sí él era bueno del recuerdo y todo el equipo sí pero llegaron a la huerta y pues fue el comienzo de esta historia eso es todo esto sucedió hace 30 años ¿hace cuántos años? Francisco Ugalde del INIFAP conoce a Veracruz Agropecuario bienvenido ingeniero ¿cómo estás? primero agradecido y un gran privilegio formar parte de este gran proyecto de comunicación rural y de que aprendemos todos de todos sí 35 años el 15 de abril del 88 me incorporé casi prácticamente saliendo de la escuela ajá Julio González este bueno Miguel Cornelio Toño Castro que fue nuestro maestro gran productor de la producción y de ahí pues toda una serie de personas Julia Martínez Josefina Consuelo compañera tuya de la escuela y bueno pues fue toda una experiencia Olivia Ramos Olivia Olivia mi parte en la institución ha sido la comunicación rural 36 años algo así y la parte de la comunicación de visual y auditiva que es de Veracruz Agropecuario pues me formó y seguramente grande esto aprovecho para la institución sin lugar a dudas Inge y algo importante que todos debemos reconocer el INIFAP en el sector agropecuario forestal en todo lo que tiene que ver con la vinculación académica de instituciones como el mismo INIFAP el colegio posgrabado Chapingo Universidad Veracruzana ¿cuál ha sido su papel significativo respecto a Veracruz agropecuario? ¿cómo el INIFAP ha aportado Veracruz agropecuario y cómo el Veracruz agropecuario les ha aportado a ustedes? Sí, ha sido recíproca esta contribución la generación de tecnología es el mecanismo precisamente para mejorar la economía las condiciones de vida de los productores pero ese conocimiento no llega por sí solo tiene que difundirse y de esta manera Veracruz agropecuario pues no tiene ninguna barrera ni los cerros ni las montañas llegó y permeó y cuando la gente llega al campo Cotazla cuando comentamos alguna tecnología pues menciona que lo escuché lo vio en Veracruz agropecuario y dice quiero ver exactamente lo que mostraron ahí a veces son imágenes atrasadas digo bueno pues finalmente se acercan interesados para tener la oportunidad de contar con esa tecnología y hace un momentito estábamos platicando ¿no? tan solo el campo Cotazla con sus 68 años al haberse encontrado en la historia con Veracruz agropecuario pues ha crecido muchísimo hasta Centroamérica que a veces pasan los programas de allá y nos avisan sí recibimos llamadas y mensajes a través de redes sociales de diferentes partes del mundo y eso pues nos gusta nos congratula pero también nos compromete a mantener pues la calidad de los contenidos y en su caso Don Fortino ¿cuál es su historia con Veracruz agropecuario? no pues te digo en gran medida se debe a este programa a los visionarios que hicieron esto hace pues 43 años que pues se le recuerda con cariño con agradecimiento y pues también en el caso de nosotros esto y más ahorita con las nuevas tecnologías ya de por sí con lo de hace 10, 15 años se han hecho algunas huertas ya en Guatemala con algunas huertas con planta de nuestro vivero y esta semana viene precisamente gente de Guatemala también pero es gracias a la difusión que se le ha dado a este tipo de cultivos si conocen a esta güera que está aquí nuestra productora Ana Laura Rodríguez Duran a continuación les va a hacer una entrega de un reconocimiento ¿tienes micro güera? ¿o tenemos micro? no tenemos micro bueno dime lo que quieres que diga yo lo digo muchas gracias que lo queremos mucho ingeniero igual a Don Fortín igual a Paco pues la verdad es que gracias porque ustedes han sido son parte importante de nuestra historia como muchísimas personas evidentemente esto es de alguna manera una representación pues de lo mucho que merecen todas las personas gracias güera que han formado parte de la historia de Veracruz Agropecuario gracias por compartir sus saberes por estar pendiente también por atender las llamadas que les llegan a partir de lo que aquí presentamos la verdad es que insistimos lo apreciamos mucho y quisiéramos finalmente que nos compartan una reflexión a propósito de la conmemoración bueno pues lo valioso de este canal en sí todo pero especial Veracruz Agropecuario que hizo visible el trabajo de millones de gentes si no quién sabe así nomás ahí los encargamos Francisco pues ha sido un aprendizaje y yo espero que continúe evolucionando Veracruz Agropecuario y podamos seguir contribuyendo hasta de Dios oye trajiste una sorpresa para el auditorio sí vamos a rifar tres bolsas de maíz para los productores ya sean agricultores ganaderos ahorita para la época de temporal que estén ubicados desde cero metros hasta los 900 metros sobre el nivel del mar y sí como mencionaron tienen que ser productores no me quiero ir antes de mostrarles ahí en el departamento del campo cotazla en 1991 el dibujante hizo esto a ver si cuéntanos esa historia Paco adelante y no quiero decir quién está ahí conectando el enchufe pero me dibujó ahí cuando pensaba yo 62 kilos hizo esta muestra y nunca lo había mostrado está precioso qué bueno que lo conserves muchísimas gracias por traernos este guiño y este recuerdo que a su vez nos recuerda y nos ubica de donde venimos y a quien siempre hay que agradecerle pues nuevamente gracias gracias a ustedes Inge vamos a continuar con el programa qué le parece si vamos con música nuestros queridos amigos de Telenhuicán y Huasteco se encuentran listos del otro lado del estudio para deleitarnos con otra pieza muy especial que prepararon para esta ocasión vamos con ellos Azucena Inmaculada yo te canto con pasión yo te canto con pasión Azucena Inmaculada no será siempre mi amor me lo dice el corazón hermosa prenda dorada es bonita la Azucena la rosa y el pananguito la rosa y el pananguito es bonita la Azucena no he sentido cosa buena como los dulces besitos que me dio la esta morena y el pananguito la flor para que sea buena es una corta de mañanita se corta de mañanita mayormente la Azucena que es una flor exquisita que la noche se serena sale el sol y la marchita me encontré a una presumida por la avenida el proyecto de Veracruz Agropecuario ha ido consolidándose a lo largo de los años expandiendo sus campos y áreas de interés de acuerdo a las múltiples posibilidades productivas que ofrecen las fértiles tierras de nuestra región para la producción agrícola y ganadera sin embargo el verdadero sustento de nuestro programa es la presencia y el apoyo constante y las acertadas asesorías que nos brindan nuestros invaluables colaboradores porque son los técnicos maestros doctores y especialistas que nos apoyan en cada emisión quienes han sabido contagiarnos con su interés y el amor que le demuestran a la tierra y a las faenas que realizan y que ya forman parte de nuestra gran familia agropecuaria a lo largo de los 43 años que llevamos al aire ellos han sabido otorgarle sustento y validez a nuestras emisiones la información que aportan y la amplitud de temas que abarcan hace que el público televidente encuentre nuevos horizontes o una solución a sus dudas y problemas y aunque han sido muchos quienes nos han visitado en nuestros estudios queremos mencionar y agradecer de todo corazón por su constancia y entrega al ingeniero Joaquín Becerra Zabaleta y sus invaluables aportaciones en el área forestal al médico veterinario Héctor Martínez Luquen quien ha favorecido grandemente a la ganadería local con sus conocimientos sobre pastizales a la licenciada Carmen Belén Lijaut con sus conocimientos sobre el cultivo del coco a Pedro Ernesto del Castillo Cueva del ciclo verde con sus aportaciones sobre los cuidados del bosque y a Fortino Ramos por su entusiasta labor en la promoción del cultivo del lichi de igual manera no podemos dejar de mencionar al ingeniero Francisco Ugalde del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias el INIFAP cuyos proyectos de investigación procuran generar soluciones sustentables y positivas a los problemas agropecuarios y forestales al médico veterinario Nereo González Salazar quien siempre nos comparte las iniciativas de su agrupación Amigos por la Capacitación y cuyos temas de interés abarcan desde la mercadotecnia rural la apicultura y la jesería artesanal hasta la producción de huevo sano las técnicas de ordeña la inseminación artificial o el cultivo de pieles entre otros muchos más a todos ellos y a quienes involuntariamente hemos omitido el más sincero y profundo agradecimiento de parte de toda la gran familia que integra a Veracruz Agropecuario tanto el personal de producción como nuestros fieles y amables televidentes radioescuchas y seguidores en redes sociales valga el momento también para agradecerle a nuestro querido Jorge Monge todo el empeño y la dedicación que le pone pues a darle seguimiento a las reacciones que nos llegan en redes hoy tenemos pues una gran cantidad en un momento le pregunto cuántos seguidores tiene el programa ¿cuántos seguidores tiene el programa George? George más de 500 mil ahí nada más le digo y precisamente a través de redes sociales nos llegan saludos de Arturo Ramos desde de la familia Ramos Torres desde Monterrey Nuevo León gracias César Adrián Herrera Peña nos saluda desde Tres Valles Veracruz saludos al sur Elisa Pérez Barbosa muchas felicidades un orgullo veracruzano gracias Elisa y un orgullo también el trabajo que tú y todo el equipo de Pronatura Veracruz realizan y gracias por ser parte de nuestra familia lo mismo para nuestro querido Nereo Andrés González Salazar que ya lo escuchábamos en la cápsula un abrazo al gran equipo de BAA y que siga llevando información a los amigos y amigas del campo enhorabuena les aprecio igualmente y Rey Rodríguez muchas felicidades al mejor programa para los veracruzanos dice 560 mil son los seguidores que tenemos a través de redes sociales nos informa Jorge Monge así que gracias a todos y cada uno de ustedes por cierto para quien nos está acompañando a través de redes recuerde que tenemos una invitación y para quien se está comunicando el 22 88 42 35 00 tenemos gracias a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Estado de Veracruz cuatro kits que serán un obsequio para celebrar este aniversario 43 de Veracruz Agropecuario pero hay un asunto sumamente importante estamos apelando a que sea gente que realmente lo necesite y lo tendrá que demostrar en el caso de quienes se comuniquen vía telefónica tienen que residir en Veracruz comprobar posesión de tierra con contrato de arrendamiento copia de INE o CURC vigente y comprobante de domicilio vigente para quien nos acompañe a través de redes sociales la manera en que ustedes van a participar es a través del hashtag Veracruz Agropecuario 43 puede enviar una foto o un video mostrando alguna acción que tenga que ver con su quehacer en el campo y la producción del programa hará una selección de los comunicados que nos están llegando y el próximo lunes en nuestro horario habitual estaremos conociendo a las y los ganadores gracias también pues nuevamente a la Universidad Veracruzana y de manera especial a la Dirección de Comunicación de la Ciencia que está en este mes por cierto muestra su más reciente edición de la revista La Ciencia y el Hombre Agrociencias una felicitación a la candidata doctora Edith Escalón Portilla quien fue la coordinadora de esta publicación que les quedó preciosa y hoy tenemos aquí el diseño pues que engalana esta edición ojalá lo podamos ver si es posible me indican si lo podemos ver o no ahí está pues gracias y una felicitación a Carolina Carvajal que fue la diseñadora de este hermoso cuadro que estamos viendo y ahí están también los reconocimientos que nos envían de parte de Comunicación de la Ciencia y de la Dirección del Área Biológico Agropecuaria de la Universidad Veracruzana gracias por sumarse a nuestra celebración y hacerlo a través del arte en este caso del diseño gráfico Caro Carvajal es la diseñadora de la portada de este nuevo número de la revista La Ciencia y el Hombre con la temática Agrociencias la pieza se llama Suelos y Caro es integrante del equipo Exbalam UV que es un laboratorio multimedia que hace un trabajo espectacular y si usted quiere confirmar lo que le estoy diciendo lo único que tiene que hacer es seguirlo a través de redes sociales fotografías videos documentales han recibido muchos reconocimientos y hoy de manera especial agradecemos que se sumen a nuestra celebración como los caballeros y la hermosa dama que también se encuentran hoy aquí en el estudio a quien nos escuche a través de Radio Más decirles que es un honor recibirlos aquí y agradecerles que representen de alguna manera pues a nuestra gran familia agropecuaria la que está allá en el campo Carmen bienvenida ¿cómo estás? Bien gracias emocionada y contenta por tan este momento tan importante para ustedes como para todos nosotros exactamente Pedro Ernesto del Castillo Cueva a la orden y muy agradecido por la diferencia es realmente un honor yo soy parte de la familia de Veracruz Agropecuario desde hace muchos años así lo sentimos como un integrante de la familia y lo mismo para el médico Luque hola médico ¿cómo está? pues bueno muchísimas gracias porque me han invitado y feliz porque también llevo muchísimos años en eso y por supuesto Jorge Jorge bienvenido ¿cómo estás? buenas tardes gracias por la invitación y este pues un reconocimiento más al programa un programa que ha llevado mucha mucha información un gran vínculo entre el conocimiento la ciencia la tecnología y la gente del campo nosotros visitamos mucho el estado de Veracruz y muchos otros estados y siempre en muchos casos la referencia es lo vimos o lo oímos en Veracruz Agropecuario exactamente y eso tiene que ver con la única pregunta que pienso hacerles en esta ocasión porque tenemos muchos invitados invitadas pero nos interesa saber cuál es su vínculo con nuestro programa Carmen Belén Luis Sequera ¿qué te representa Veracruz Agropecuario? ¿cuál es tu historia con nuestro programa? bueno Veracruz Agropecuario ha representado todo para nosotros un crecimiento la oportunidad de dar a conocer mucho sobre el cultivo de la palma de coco que nadie sabía todos desencantados y les dimos la oportunidad de darles a conocer cuando nadie nos hacía caso cuando nadie nos decía nos decía que estábamos locos y aquí hubo un momento de locura donde nos hicieron vengan Veracruz Agropecuario nos extiende las manos y nos dice hablen del cultivo de coco explíquenos les dimos a conocer y aquí estamos diciéndoles las variedades lo que es el coco lo que representa el coco las oportunidades económicas para las familias veracruzanas el cultivo de coco ha sido una parte muy importante en nuestras vidas pero siempre ha sido lo importante el acompañamiento que Veracruz Agropecuario ha tenido con nosotros esta es la oportunidad que queríamos los productores los nuevos productores de palma de coco y bueno pues que más te puedo decir sino agradecerles que esta experiencia de estar aquí con ustedes porque no nada más nos quedamos en una sola cosa que la palma que la variedad sino que también constantemente venimos con ustedes y vamos creciendo al par y dándoles a conocer también nada más las producciones las variedades la productividad la comercialización del coco y sobre todo este pues el acompañamiento que siempre van a tener para con nosotros todos los que nos escuchan todos los que nos ven porque también como tú dices va de la mano la radio de Veracruz Agropecuario y la televisora entonces esta ha sido la gran importancia de todos nosotros de la oportunidad que nos da Veracruz Agropecuario pero muchas gracias también a ustedes por ser parte de nuestra familia y pues aunque la pregunta es para ustedes yo les voy a compartir un poquito que en mis albores en la comunicación agropecuaria cuando yo era reportera en ese tiempo de un medio impreso tuve el gran honor de conocer y posteriormente ser parte de su equipo de trabajo del caballero aquí presente de don Pedro Ernesto y para mí en mi corazón siempre hay agradecimiento para usted por ser un gran ejemplo y un maestro de vida y profesional y yo sé que para usted este programa también tiene un significado especial cuéntenos absolutamente te agradezco muchísimo bueno para nosotros siempre fue una gran compañía una forma muy inteligente y moderna de reproducir nuestras líneas de trabajo establecidas y de dar seguimiento y por cierto de ahí nací un programa que fue muy exitoso en Veracruz que se llamó los productores líderes un tipo de extensionismo que permitía que se aprovecharan las experiencias de los productores líderes en favor de seis cuando menos productores asociados y esa comunicación que nosotros logramos en aquella ocasión y nos salvó de una crisis muy fuerte desde el punto de vista de asistencia técnica eso es y mucho más lo que yo veo en 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 programa de Veracruz Agropecuario esto multiplicado por muchas veces no solo el conocer las experiencias como lo expresaba la señora este de de uno solo sino que combinar productores con productores productores con científicos productores con académicos este por otra parte otros cultivos otras actividades como la pesca como como la parte de agroindustria que se en esta época se sumó al agropecuario no quedaba parte y desde luego lo forestal que al último en mi carrera pues es en lo que me he refugiado y lo disfruto ampliamente entonces es durante todo incluso cuando estuvimos en la comisión nacional forestal allá fue Veracruz Agropecuario con la expo forestal con el congreso forestal nacional en fin siempre vinculados y siempre seguros de que lo que nosotros estamos haciendo y lo que nosotros estamos empujando para el país en el caso de Veracruz Agropecuario con toda seguridad que va a llegar hasta donde nosotros imaginaríamos que podría llegar entonces es muy agradable decir que reconocemos en Veracruz Agropecuario la única televisión pública que permite prestar sus micrófonos y muestra su bondad de enriquecerse de cualquiera de los ciudadanos que pueda apoyar a nivel nacional eso no es muy fácil no es sencillo lograrlo y decir bueno que la audiencia que tiene que ya lo comentaste importante decir que cuando nosotros viajamos porque hemos viajado para toda la república cuando menos en 8 o 9 hasta 10 estados yo creo que están conectadísimos con Veracruz Agropecuario y con Isabel Apacheco y con nuestra amiga Ana Laura mil gracias por todo y todo el equipo que lo conocemos ya de todos los años así es que mil gracias por la invitación es un grandísimo honor este papelito que nos van a hacer el favor de darnos lo vamos a poner en un lugar que se vea mucho ah que bonito licenciado un inolvidable secretario de desarrollo agropecuario también como olvidar su paso por el sector forestal desde la función pública pero ahora continúa con esta que es una de sus pasiones la silvicultura lo cual le reconocemos y lo mismo que decir de nuestro asesor técnico de cabecera en temas pecuarios nuestro querido Héctor Martínez Luquen la gente le quiere pregunta por usted le manda cartas correos llamadas y usted tiene la humildad de contestar a cada persona que le llama a todos como ha sido su experiencia con nuestro programa muy bonita Veracruz Agropecuario ha sido un foro muy importante para dar a conocer nuevas técnicas nuevos productos que pueden ayudar a la alimentación del ganado y también a la agricultura no lo más del estado estamos hablando que nosotros nos hablan de muchos estados de la república y ahora a partir de lo del internet pues de Estados Unidos pero Estados Unidos de Wisconsin de Los Ángeles de todos lados hablan aquí y les dan el teléfono particular mío y me llaman allá y yo con gusto los atiendo es una labor tan bonita la que da Veracruz Agropecuario porque igual como decía el ingeniero donde quiera que tú vas a mí nunca se me va a leer una anécdota en las vidas se lo voy a platicar rapidísimo yo llevé a unos productores para que iban a recoger unos borregos hay un programa que había de borregos y entonces le dije yo ya desayunaron no nada a ver vamos con el señor y estaba un señor con las carnitas y entonces a ver qué van a querer hablé yo así a ver qué van a querer tú qué quieres tú qué quieres y me dice para el señor que estaba con las carnitas y me dice usted es el de Veracruz Agropecuario le digo por qué me ha visto no lo oigo por el radio su voz la conozco perfectamente bien entonces para que veas el alcance en todos lados me acuerdo que mi hermano Enrique que me hace descanse vivía en Phoenix Arizona y me decía ya te estoy viendo en Veracruz Agropecuario se levantaba a las 4 de la mañana para la transmisión que se daba allá en Estados Unidos no en serio la verdad es un foro y a mí que me ha permitido me ha permitido darle a conocer a la gente las nuevas variedades de pasto el manejo de los pastos la alimentación he aprendido de otras de otros cultivos porque con mandala salía mucho yo a andar haciendo este locaciones trabajo de campo y aprendí un montón Raimundo López Pagani que fue el que me jaló me dio la oportunidad aquí ¿qué sería médico en el 2000 y tantos? yo estuve 17 años viniendo todos los lunes interrumpidos y empecé con él y Ramundo me decía bueno si quieres salir tienes que quitar porque yo siempre decía este este y ahí otra vez y otra vez y otra vez hasta que aprendí a hablar entonces la verdad Veracruz Agropecuario me ha dado tantas satisfacciones y mucha gente que me dijo oiga yo le compré tal vez esa semilla que lo vía usted en Veracruz Agropecuario y pues es un referente Veracruz Agropecuario si por supuesto un referente no creo que haya otro programa que le interese tanto a la gente del campo como Veracruz Agropecuario médico usted y yo somos egresados de la escuela de Raimundo López y bueno ya le decíamos más adelante escucharemos nuevamente a Tlinguicani Huasteco que hoy nos distingue con su presencia y con su talento en nuestra transmisión especial y hablando de la Huasteca los del Ángel están representados esta noche también por nuestro querido Jorge García del Ángel quisiéramos que nos cuentes una anécdota también de lo que te ha pasado a ti buenas tardes nuevamente efectivamente Veracruz Agropecuario ha sido un vínculo fundamental en el proyecto del restablecimiento del cultivo de la palma de coco en Veracruz han sido grandes experiencias y voy a contar una muy reciente de hace 15 días me hablaron de Forlover Day Florida porque contactaron a Veracruz Agropecuario contactaron directamente a la productora Isela Ana Laura fue una sorpresa Ana Laura dio el número de Carmen y de un servidor y ahorita estamos ya haciendo trabajos un ejemplo para exportar coco a Forlover Day Florida un ejemplo es un ejemplo del impacto que tiene este programa hay muchos veracruzanos y ciudadanos de otros estados que radican en Estados Unidos y que quieren invertir en Veracruz o en sus regiones y el vínculo muchas veces ha sido Veracruz o mayormente Veracruz Agropecuario aquí hay una anécdota que comparto con ustedes dos y con Carmen Belén fue un programa que fuimos a hacer a Tierra Blanca donde hay un proyecto anual de sustitución de 100 hectáreas de caña de azúcar por 100 hectáreas de palma de coco y recordarán que ahí estando platicando en un intervalo de una grabación nos llamaron de Estados Unidos para pedirnos información y hacer un pues ya un trato sobre compra de palma de coco esas son nuestras esas son nuestras experiencias del programa esa penetración esa información y una anécdota muy curiosa que nos sigue sucediendo es la retransmisión el programa se transmite en vivo de 6 a 7 y al día siguiente se retransmite a las 5 y media de la mañana un horario que la gente de campo pues normalmente ya está iniciando actividades o ya está en actividad y muchas veces nos llaman a esa hora y nos dicen ingeniero no lo sacamos del programa pensando en que estamos transmitiendo en vivo es normal que nos llaman a esa hora a las 5 y media de la mañana pensando en que estamos transmitiendo un programa son muchas experiencias me pasaría el programa entero contando anécdotas claro a mi también me dicen que temprano te levantas a las 5 y media y jamás aclaro que no es así verdad no es cierto seguimos en las anécdotas rápidamente en esa gira de trabajo que tuvimos en Tierra Blanca recuerdo que conocimos un productor que nos hizo el favor de darnos una décima de hecho lo grabamos y fue dedicada a nuestro querido Manuel Munguía Castillo que le enviamos un beso hasta el cielo y que forma parte de los corazones que siguen presente en nuestro programa así que de estas anécdotas hay muchas más que podríamos compartir como dicen nosotros queremos agradecerles y reconocer su trabajo y su trayectoria su compromiso perenne y por eso esta noche la producción del programa les trae un reconocimiento que es un agradecimiento a su vez por su trabajo y por ser parte de nuestra familia gracias Ana Laura por incorporarte de mientras le doy lectura algunos de los mensajes que nos llegan hay que decir de parte de Rosy Rodríguez que manda felicidades también Elena dice ese es mi papi ah yo creo que es Elena del Castillo ese es mi papi Pedro Ernesto del Castillo felicidades por tu gran labor que nos inspira a todos y a todas estoy de acuerdo nuestra querida Georgina Vidriales Chan un beso a toda la familia de Sendas y gracias por ser parte también de nuestra familia felicidades a todo el equipo de Veracruz Agropecuario Genaro Allende García felices 43 Veracruz Agropecuario y a todo el staff en especial para una servidora muchas gracias desde Tantoyuca Veracruz gracias Genaro y saludos con gusto Abel Pérez nos dice por acá también saludos desde Irapuato Guanajuato y a Cuore a Cuore le suena el médico que guapo Cicela y mi papá dice guapísimo el médico Luquen dice tenemos porras está en la feria de León Guanajuato ya está hablando muy bien saludos a Rosela saludos a Rosela y Pedrito que ya se casó ¿verdad médico? ya se casó Pedrito cuando era pequeño participó en una transmisión de nuestro programa dejando unos recuerdos muy lindos por acá también Rita Producto Martínez nos llama y nos manda felicitaciones a todo el equipo Nicolás Hernández Arguello José de Jesús Flores Durán gracias José de Jesús que gusto tener noticias tuyas José Cruz Díaz también nos manda felicitaciones dice que él lleva 10 años viendo nuestro programa muchísimas gracias y José Carlos Pérez de Paso de Ovejas felicita al programa recuerde que hoy por cortesía y por una atención de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario estamos pues dando gracias a ellos cuatro kits que se estarán vamos a hacer una selección entre dos televidentes o radioescuchas y dos personas que nos sigan a través de redes sociales la manera de participar en redes es una fotografía o un video con el hashtag Veracruz Agropecuario43 y quienes a través de la línea telefónica se comuniquen al 2288-42-3500 estarán participando en este kit pero recuerde que es muy importante que demuestre que usted lo utiliza que lo necesita y tendrá que dar una serie de requisitos como la copia del INE el CUR vigente comprobante de domicilio y residir en el estado de Veracruz en el caso de quien sea vía telefónica si es por redes sociales de cualquier parte del mundo y es momento muchas gracias por haber venido les agradecemos mucho su presencia igualmente y deseamos que les vaya muy bonito en todo lo que sigan emprendiendo y es momento de ir del otro lado del estudio Tlinguicani Huasteco ya se encuentra listo con otra linda interpretación adelante me encontré una presumida y yo le dije a mi vida qué bueno que la encontraba si no fuera engrandecida que con ella me paseaba y yo le dije a mi vida 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 Y presumida en exceso, hermosa mujer morena Si tú me dieras un beso, yo te daría una docena Porque tengo vicio en eso, en mi tierra y en la ajena El trobar es muy a diario, se los digo en mi versito Se los digo en mi versito, el trobar es muy a diario El trobar es muy a diario, se los digo en mi versito Se los digo en mi versito, el trobar es muy a diario Veracruz agropecuario, cantándolo felicito Cantándolo felicito Aquí se planta un ranchero Que al aire les va a cantar Que al aire les va a cantar Aquí se planta un ranchero Aquí se planta un ranchero Que al aire les va a cantar Que al aire les va a cantar Aquí se planta un ranchero Le canto el amor que quiero A esa que me sabe amar Para ella mi amor entero Se lo doy sin vacilar Para ella mi amor entero Se lo doy sin vacilar El orgullo ser ranchero Para que le dé negar Para que le dé negar Es mi orgullo ser ranchero Siempre cargo mi sombrero Y vivía tan enlazar También soy un buen vaquero Para eso de me engañar También soy un buen vaquero Para eso de me engañar Enamorar a rancheras Ha sido mi profesión Ha sido mi profesión Enamorar a rancheras Unas prietas y otras fueras Llaman toda la atención Cuando quieren de a de veras Entregan el corazón ¡Ay, la, 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 la! Y cuando quieren de a de veras Entregan el corazón ¡Aplausos! 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 Fíjate, director, que algo que ha sido como un requisito indispensable de quienes forman parte de este equipo de trabajo, de verdad lo digo con sinceridad, es que es gente muy comprometida y muy trabajadora, porque eso se requiere para tener en vivo un programa de lunes a viernes, actualizando contenidos y dinámicas, contactando gente, enlazando universos. Y, pues, precisamente todos han sido muy comprometidos, y, pues, yo recuerdo a Rubén Cruz corriendo de arriba para abajo todo el tiempo, y al día de hoy, Rubéncito, te seguimos sintiendo parte de la familia, lo mismo que a nuestro querido Beto, pero cuéntanos tú, ¿qué representa este programa en tu vida? Pues, a mí, Veracruz, me enseñó que ecología sin conciencia social es jardinería. A partir de que estuve en este programa, sí he cambiado mi forma diaria de vivir, trato de, trato, porque es muy complicado, pero trato de cultivar mis plantas, trato de tener un, este, distintos animales, genero composta. Separa residuos. Sí, a mí me, pues, me cambió mi estilo de vida, mis preocupaciones son distintas, creo que sí estamos en una, en un mundo de consumismo que podríamos resolverlo a través de la mirada que el campo nos ofrece, ¿no? Entonces, eso es lo que cambió este programa para mí. Sí, qué bonito, Rubén. Y pues, un hombre también sumamente disciplinado y comprometido, te recuerdo, Beto, en esas salidas que hacía referencia a Ray, yo recuerdo que un día estábamos, fuimos a cubrir a México una expo forestal, y recuerdo que muy temprano bajé a desayunar, y tú ya estabas revisando periódicos y checando contenidos, y esas muchas imágenes me hablaron de tu disciplina, y por lo mismo también te queremos y te respetamos mucho. Muchas gracias. ¿Qué significó este programa en tu vida? Pues, bueno, el programa todavía significa, ¿no?, algo muy especial, porque aquí conocía a mucha gente, al otro Veracruz, ¿no?, al Veracruz que es la gran mayoría, ¿no?, el campo, la gente que trabaja día a día, el esfuerzo que realiza para que nosotros consumamos lo que ellos producen, y nosotros no valoramos, ¿no?, realmente lo que se esfuerza la gente en producir, ¿no?, se enfrentan a muchas, pues, bueno, problemáticas, pero su amor por el campo es más grande y siempre sacan adelante eso, entonces, esa enseñanza fue, yo creo que el dedicarse a hacer lo que uno hace es lo que Veracruz Arropecuario me dio, ¿no?, es un programa que, pues, siempre llevo en el corazón, estuve unos años, estoy entre seis o siete años, no recuerdo muy bien. Yo recuerdo que fuiste y regresaste, ¿no? Sí, fui, ajá, fui y regresé. La vida te regresó. Exactamente. Te faltaba aprender algo. Exacto, y que cuando también iniciamos el programa de radio, que te acuerdas que... Exacto. Ah, sí, claro. Que iniciamos Radio Más, nos dijeron que entraba radio y que, bueno, era correr, ¿no?, del estudio de radio al estudio de televisión, porque los dos eran en vivo y siempre era así como que... Y eran diferentes contenidos, tanto en radio como en televisión. Ah, sí. Entonces, sí, era un ir y venir diario aquí en el estudio de radio a televisión, pero, bueno, siempre felices de trabajar y, bueno, con el apoyo de todos los colaboradores que han estado, que siguen, que ya no están, pero gracias a ellos el programa también se ha impulsado mucho, ¿no? Entonces, yo creo que, pues, es algo que debemos valorar, ¿no?, el programa. Sí, somos privilegiados porque esta alegría y esta diversión que cita Ray también es un hecho que hay mucho amor de por medio, hemos recibido mucho amor de todas las personas que forman parte de este programa, tanto los invitados como los televidentes, radioescuchas, de verdad, que estamos conscientes de lo afortunados que somos. Y, por supuesto, queremos preguntarte lo mismo, director, para ti que representa este programa. A ti te toca estar al frente ahora mismo de este barco. ¿Cómo nos ves? ¿Qué te representa? ¿Cómo te sientes cuando te hacen un comentario respecto a Veracruz Agropecuario en tus giras de trabajo o en tus actividades cotidianas? Fíjate que ahora que hemos estado muy cerca de la red, de la Red México, que es la red que aglutina las televisivas públicas y las radiofusivas públicas, pues, hemos analizado distintos contenidos. Y sí quiero decirles que Veracruz Agropecuario hoy día es la única revista agropecuaria en los medios públicos. Y creo que en los medios comerciales, no sé, no lo he analizado, pero no creo que exista porque a los medios comerciales no les interesan mucho estos temas. Hubo un tiempo, un intento en... En TV Azteca, ¿no? En TV Azteca, pero... ¿No pegó? Estuvo un tiempo nada más y ya ahí no continuó, pero sí fue un poquito de tiempo. Sospecho que porque se requiere mucha chamba, no sé ustedes, los que han sido productores. Muchísimas. Sí, pues, ahora 43 años de éxito. Sí, sí. Pues, eso se requiere un poquito, ¿no? Ray, ¿qué ibas a decir? Bueno, yo iba a decir también agradecerle a todos los compañeros, ¿no? Claro. Los camarógrafos, choferes. Un aplauso para ustedes. La verdad, la verdad, somos un equipo, ¿no? O sea, somos un equipo todos y así debemos de serlo, ¿no? Y, pues, afortunadamente, pues, nos gusta lo que estamos haciendo, ¿no? La verdad, y nos seguirá gustando. ¿Qué es lo que más te gusta de lo que haces, Ray? Fíjate que a mí, fíjate que hasta que... La agrocartelera. No, la agrocartelera es una de las que no, bueno, la tengo que hacer, pero sí, está complicado. Dirección de cámaras, fíjate, me gusta mucho. Eres muy bueno en eso. Sí, me gusta mucho la dirección de cámaras. Y, pues, aquí estamos, ¿no? Y, de verdad, gracias a ustedes, compañeros, de verdad. Tenemos reconocimientos, pero ustedes también se lo merecen de corazón. Sí, por supuesto. Un aplauso para el staff. Aquí en piso, allá arriba, en cabina. Así es. A personajes como Marisa Cruz Alín, que está en el teléfono todos los días y que le pone mucho compromiso para darle seguimiento a las llamadas que llegan. Ya decíamos a Jorge Monjen Redes, al staff de Camerino, también al equipo de producción del área operativa. Gracias a las repetidoras, al máster. En fin, a las repetidoras, un abrazo con mucho cariño. Güera, ¿qué es lo que más te gusta de lo que haces? Ay, el acercamiento con las personas. Con cada colaborador es una gran amistad que quiera, ¿no? Entonces, creo que se ve, se siente con las personas, el cariño con las personas. Es muy bonito, de verdad. Rubén, ¿qué es lo que más te ha gustado? Hay muchas cosas que me gustan, pero sí quisiera no dejarlo por la idea de decir que el programa es vigente porque siempre está pensando, está un paso adelante. Que en este momento Ana Laura sea productora del programa es significativo porque le demuestra a los veracruzanos y al mundo ahora con redes sociales que el papel de las mujeres en el campo está más presente que nunca. De acuerdo. Beto Aguilar, misma pregunta. El programa, pues es, yo creo que todo, ¿no? O sea, el contacto con la gente, con los invitados, el trabajo con el equipo, ¿no? En campo, ¿no? Es algo muy bonito, ¿no? Ir a campo y... La gente, ¿no? La gente como nos recibe a Veracruz Agropecuario también, ¿no? Se nutre uno, ¿no? De la gente que te recibe con los brazos abiertos, ¿no? Te da la bienvenida con amor y con cariño, ¿no? Y con mucha emoción. O cuando vas a grabar y después de grabar y que te ofrezcan una deliciosa comida, ya es lo más rico que puede pasar. Sí, sí, sí. Un chile a tole. De pollo. Oye, chile a tole. Síguete, director, qué pena contigo te lo hiciste ese día. Nos invitaron un chile a tole. Saludos a los productores de papa agroecológica de Perote. Un chile a tole de verduras riquísimo. Riquísimo, delicioso. En fin, oigan, nos manda felicitaciones Jorge Relova, el cafleta Chinol, Mario Alpírez, felicidades a todo el gremio veterinario por la importante tarea de educar al sector. Kenia, enhorabuena, felicidades a una servidora. Gracias, José, Jocelyn, ¡ay, Jocelyn, qué gusto! De la Cruz Díaz, nos manda muchos cariños desde la Sierra Norte de Puebla. Por acá también de Teocelo, Heredeo Moreno, muchas gracias por sus felicitaciones. Dice que él lo veía desde conducía a don Miguel Cornelio. Raúl Álvarez, saludos Raulito del Parque de la CONAM y José Luis Martínez de Cozol de Acaque. Tenemos reconocimientos. Director, quisiéramos que nos hagas el favor de entregarle un reconocimiento muy merecido a nuestros productores y productoras de Veracruz Agropecuario. Así es. El primero que tengo por aquí es un... Aysela. Aysela. Ah, yo también lo sabía, gracias. Es una manera de reconocer... Ah, gracias. ...un poquito de lo mucho que le han dado a Veracruz Agropecuario y lo mucho que le han dado a todos los demás y que hoy Veracruz Agropecuario es gracias a todos ustedes y a todos los compañeros. Exactamente. Muchas gracias. 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 Pablo Cortés se es servidor. Gracias. Gracias, señor. Gracias. Gracias, muy amable. Gracias. Aquí tenemos otro para Alberto Aguilar. Bravo, bendito. Muchas gracias. ¿Me voy a atravesar? Gracias, señor. Muchas gracias. Felicidades. Gracias, señor. Felicidades. Al famoso Rubén Cruz. ¡Rubén, famosísimo! Bravo, bendito. Es merecido, ¿eh? Es merecido, muy merecido, definitivamente. Y a nuestra productora actual y quien se ha encargado de seguir manteniendo en el ánimo de la audiencia, Veracruz Agropecuario, Ana Laura. Gracias. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. No dejemos olvidar a todas las personas que formaron parte de Veracruz Agropecuario, pero también a todas las personas que hicieron posible este programa, Pache. Exactamente. Nuestro agradecimiento. A Denise. A Denise, muchas gracias a nuestra querida Denise. ¡Bravo, Denise! Denise, que es nuestra jefa. Sí, Lali también. Gracias, Lali. Carlos Quiroz, Charlie Quiroz. Uy, un montón. A nuestro subdirector. A Rodrigo. Así es, sí, Carlos. Nuestro subdirector de televisión, Charlie Quiroz. Y nuestro subdirector de mercadotecnia, Rodrigo. Y nuestro subdirector de radio, Randy. Y vamos a continuar con este programa. Nada más quería agradecer también al maestro Evaristo Bando, al secretario de la cultura del gobierno estatal. Porque nos trajo unos regalitos que, por cierto, ya los estamos por ahí. Claro que sí. Ya los estamos anunciando. Regalando. Ya los regalé. Muchas gracias al secretario. No, seguramente sí. Ya están más que regalados. Muchas gracias al secretario, al doctor Evaristo Bando. Felicidades por su trabajo, por su trayectoria y por su compromiso con el sector rural. Y gracias a toda la familia de la CEDAR para que nos enviaron unos paquetes tecnológicos que estaremos... Bueno, son de diferentes equipos. Tenemos cuatro kits. Y recuerde que a través de redes y a través de vía telefónica estarán participando. Continuamos con más de esta transmisión especial y muchas gracias a todos. En Veracruz Agropecuario, como su nombre lo indica, todo lo que produce la tierra, sea animal o vegetal, nos interesa. Aunque, por supuesto, se le da prioridad a aquellos productos que tienen mayor impacto económico, son sustentables y ecológicos o responden a las necesidades y demandas de nuestro auditorio. Así, a lo largo de 43 años al aire, nos hemos abocado a establecer nexos con los productores de la región, quienes nos han mostrado aspectos de sus labores, así como sus logros y los obstáculos que han tenido que superar. Destacando los cultivos sustentables y orgánicos en las fincas cafetaleras de la región. Los plantillos de cítricos, sobre todo de limón y naranja, en las planicies de la Huasteca Veracruzana. La imprescindible caña de azúcar de tierra caliente y el sotavento. El delicioso mango de Actopan y la región. Los plantillos de arroz, piña o papaya en la cuenca del Papaloapan. Y, por supuesto, que no podemos dejar de lado los cultivos de la milpa tradicional. Maíz, frijol, chile. El noble plátano en todas sus variedades. Roatán, dominico, manzano, macho. El delicado y minucioso cultivo de la vainilla en el Totonacapan, papanteco, ahora ya con denominación de origen. La copra del coco que se siembra a lo largo de nuestras costas, así como las innovaciones cosmetológicas que se obtienen a partir de su aceite. De igual manera, hemos llamado la atención sobre cultivos relativamente novedosos, como el ichi y la malanga, y las múltiples posibilidades que ofrece la madera de bambú. La producción de hortalizas en viveros para mejorar la dieta de sus familias con sus huertos colectivos. En lo forestal, se ha puesto énfasis en la sustentabilidad de los bosques y selvas, así como en las acciones de reforestación, algunas promovidas directamente por parte de Veracruz Agropecuario, en las faldas del cofre de Perote. También sobresale el cuidado de los pastizales por sus aportaciones para la producción de carne y leche de bovino, y los trabajos del Centro de Enseñanza, Investigación y Extensión en Ganadería Tropical, El Clarín. La apicultura siempre ha procurado el mejoramiento de la producción de miel y sus derivados, así como el cuidado y protección de las abejas. Los trabajos y logros en el campo de la piscicultura que se están llevando a cabo en los ríos y arroyos de los bosques de niebla, localizados en las faldas del cofre de Perote. Y así, de la mano de campesinos, productores, investigadores y agroempresarios, nuestro programa sigue cumpliendo con su cometido. Y esperamos estar muchos años más al aire, siempre al servicio del campo veracruzano. Pues, la verdad, se nos ha ido como agua esa transmisión especial. Estamos muy felices y agradecidos, insistimos. La palabra agradecimiento es frecuente en el discurso y en la manera en que se diseñan los contenidos en nuestro día a día de todo el equipo que integramos Veracruz Agropecuario. Gracias de manera especial a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, la SEDARPA, en especial al doctor Evaristo Obando Ramírez y a todo su equipo de trabajo que nos hicieron el favor. Miren, con ellos hemos hecho unas cosas muy lindas, como ir a grabar a campo. Conocimos de cerquita las historias de vida de los asesores técnicos. Gracias también a Florería La Orizabeña, a Globo Party, a Alepey, a Vivero Cactus Suculentas, de Gloria Isabel Morales Landa, del Parque Doña Falla Vivero, de Hábitat de Fresquino, Luján Ramírez, Francisco. Francisco Luján Ramírez, del Parque Doña Falla y a Difusión Cultural de la Universidad Veracruzana, que les decíamos qué alegría que hoy Tlinguicán y Huasteco nos distinga con su presencia en esta transmisión especial. También gracias a todo el equipo, a todo el staff, insistimos, somos familia, nos vemos todos los días, imagínense usted, nos conocemos perfectamente, nos apoyamos de muchas maneras, la verdad por lo pronto una servidora ve en cada uno de mis compañeros camarógrafos, iluminadores, allá arriba también en cabina, insistimos a las repetidoras, a las telefonistas, maquillistas, en fin, todo un equipo de trabajo que pone alma, vida y corazón en este programa para que sea posible cada tarde o noche a través de la radio y la televisión pública veracruzana y también a través de las redes sociales. Gracias también a los mensajes que nos llegan a través de redes. Y el próximo lunes estaremos dando a conocer los ganadores de esta dinámica, de esta selección, de estos cuatro kits que la Cedarp hizo el favor de donar a propósito de esta celebración. En la dinámica del INIFAP con el presente que hizo el favor de anunciar el ingeniero Francisco Ugalde, también la dinámica va a ser a través directamente en el campo Cotax Lab y el lunes estaremos recordando en qué consiste, pero por lo pronto a los ganadores los conoceremos el próximo lunes. Es momento del partido y del pastel. Gracias Alepey, está bien guapo este pastel. Aplauso por favor. Bravo, gracias, qué hermosísimo pastel. Y despedimos con música, despedimos con Trehuicani y Huasteco y a nombre de todas y todos los que hacen posible este programa, muchísimas gracias y que tenga una linda noche. ¡Gracias! La huasteca está de luto, se murió su huapanguero Ya no se oye aquel falsete que era el alma del troverón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!